hola amigos del mundo android manía muy buenos días soy daniel romero y hoy les traigo un vídeo tutorial muy interesante que surge a raíz de la necesidad de estos días que estoy haciendo pruebas con este samsung y en un procedimiento se me quedó como ven acá no sé si alcancen a ver pues bien se me brinqueó y sé que esto le ha pasado a muchos de ustedes así es que me di a la tarea de mirar el procedimiento más fácil y el oficial de samsung para poder revivir cualquier referencia de samsung y les puedo decir que es muy fácil no entren en pánico si esto les ha sucedido ya que contamos con todas las herramientas de samsung contamos con una página oficial de firmwares y con la herramienta de odin para cargar cualquier firmware a cualquier referencia de samsung así es que si te interesa este vídeo para recuperar tu teléfono no te muevas bueno lo primero que debemos tener es al menos el 70 por ciento de carga para realizar este procedimiento sin tener ningún problema luego de esto nos vamos a la página de sam mobile que es donde conseguimos todos los firmwares oficiales de samsung esta es la página oficial de samsung creamos una cuenta luego de haber creado una cuenta de total esto es totalmente gratis nos lo guiamos y vamos a la página donde dice la sección de firmwares ahí nos hay un buscador de firmwares donde encontramos absolutamente todas las referencias de samsung todos los modelos en este caso yo voy a buscar para el samsung galaxy alfa pero fijémonos en una cosa de que a pesar de que el samsung galaxy alfa es un solo modelo tiene varias referencias en este caso del g8 50 m es el que yo voy a descargar para mi teléfono así es que si ustedes van a descargar otra referencia de deben fijarse exactamente la referencia que tiene bueno una vez esto en el buscador de firmwares nos aparecerá el firmware la versión de android que tiene este firmware y para qué país para qué país está diseñado yo en este caso voy a descargar el firmware para colombia ahí también aparecerán firmwares exclusivos para los operadores pero yo no he tenido ningún problema con firmwares de otro país funcionando en colombia como es el caso de brasil esto en el caso de que no encuentre uno para su país bueno una vez lo descargamos vamos a la página de samsung keys y descargamos el samsung keys esto serán los drivers para reconocer nuestro teléfono luego de esto nos vamos a la página de odin y descargamos el odin la última versión no se preocupen que en la descripción del vídeo les dejaré en los tres links para que hagan la descarga bueno una vez tenemos la descarga en una sola carpeta y procedemos a instalar el samsung keys eso nos asegurará que nuestro teléfono reconozca que el computador reconozca muy bien nuestro teléfono luego de esto vamos a extraer el firmware esto se demorará un poco aquí lo aceleró ya que el firmware generalmente empieza alrededor de un giga y dependiendo el modelo luego extraemos el odin perfecto una vez hecho esto nos vamos al teléfono está apagado vamos a entrar en modo download presionando volumen menos power y home al tiempo y el teléfono entrará en modo download pero hay que confirmarlo con la tecla de volumen arriba y ahí nos dice que ya está en estado modo download veamos el odin y miremos el equipo al tiempo para cerciorarnos que está funcionando en el momento que conectamos el equipo a nuestro computador en el odin nos deberá salir esto añadido esto quiere decir que el computador está reconociendo perfectamente el equipo si no nos sale esto debemos rein instalar los drivers y reiniciar el equipo bueno una vez hecho esto vamos aquí al botón de app y vamos a buscar el directorio donde descargamos todos los archivos y vamos a ubicar el archivo del firmware el que descomprimimos lo reconoceremos porque es un archivo terminado en punto m de 5 perfecto una vez lo seleccionamos el odin trata de bloquearse lo dejamos un momento y luego si le damos clic en start inmediatamente él comienza a cargar el firmware nos mostrará arriba la barra de estado y en el teléfono también podemos observar en la barra de estado de instalación de este proceso aquí yo lo ha salido obviamente porque esto tarda alrededor de unos 15 minutos y para no hacer tan largo este vídeo una vez termina de cargar el firmware y el teléfono comenzará a ingresar al sistema operativo de android empieza a cargar las apps las aplicaciones de google y ya nos dará inicio para la configuración inicial como cuando lo compramos de fábrica bueno entonces aquí simplemente entramos a la configuración normal yo lo aceleró y ya tendremos nuestro teléfono restaurado con firmware totalmente totalmente original y esto también nos servirá para actualizar algunos equipos ya que por ejemplo en el caso de este samsung galaxy alfa original 20 venía con el android kit kat y pues lo puede actualizar un poco a versión lollipop hay unos teléfonos los más recientes ya conseguimos versiones de marshmallow y pues samuel cada vez está actualizando en los firmwares de cada referencia esto nos será muy útil y bien amigo esto es todo cualquier duda que tengan no me dejan las preguntas ahí en los comentarios del vídeo y yo estaré atento a responderles cualquier inquietud que tengan recuerden importante tener instalados los drivers tener carga en el teléfono para realizar este procedimiento y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides suscribirte al canal ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía también regálame un like y comparte este vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial chao chau